RadioHoy.cl y visítanos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RadioHoyCl, en Facebook, RadioHoy.cl. RadioHoy, la información es ahora. RadioHoy es parte de las empresas Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl RadioHoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Aquí comienza Construyamos País con María del Rosario Ramírez, Rosario del Ser, para que te encuentres con tu ser interior. Inmigración, invitados, moda, belleza y salud. Y un sinfín de temas relacionados en... Construyamos País. Aquí dejamos huella para marcar la diferencia. En RadioHoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. No, vete de esta, Natalia, Natalia Jiménez, creo en mi... De una. Acuérdese, nosotros vamos a llamar a la doctora cuando yo salude y todo. Por acá. Salud. ¿Aló? ¿Aló? Mi doctora, esté atenta que yo ahorita la van a sacar al aire. Quédese aquí conectada. ¿Listo? Ya me han dicho que soy buena para nadar. Y que el aire que respiro está de más. A ti, a ti, a ti, a ti. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Y eso del cero a la izquierda no me ve. Creo, creo, creo en mí. No me asustan los misiles ni las balas. Tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas. Por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta. Es solo el cero a la izquierda no me ve. No me asustan los misiles ni las balas. No me asustan los misiles ni las balas. No me asustan los misiles ni las balas. Creo, 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 creo. Todos somos tan desiguales, únicos, originales. Si no te gusta, a mí me da igual. De lo peor he pasado y lo mejor está por llegar. Sí, sí, sin miedo, creo en mí. Mujeres empoderadas, muy, muy buenas tardes. Hoy las estoy saludando en este miércoles espectacular. Aquí desde Santiago de Chile. Sí, está haciendo un frío, pero un frío hermoso. Ese frío que nos incita a todos los seres humanos a ser cada día más poderosos, más prósperos. Por eso empezamos con Construyamos País, Dejemos Huella. Y de eso se trata. Cada palabra que tú digas, emanada con buenos pensamientos, desde unas emociones bien manejadas, es lo que construye y deja huella. Y por eso tenemos este programa hoy aquí al aire. Desde ya va a ser más de un mes, ¿sabías? Hoy nos acompaña aquí en la mesa de trabajo mi asesora de comunicaciones y quien está al frente de las redes sociales. Ella es Mica. Mica, bienvenida. Ahí nos saluda. También está nuestro control de radio hoy. Hola. Hola. Rosario, tanto tiempo sin verte, ya que la semana pasada no estuviste. Exactamente, pero no estuvimos porque era festivo. Claro. Y la radio, los festivos. Y además era el Día Internacional del Trabajo, donde todas las personas se tomaron ese espacio. Pero un espacio muy importante, ¿para qué? Para arreglar sus cosas, tanto personales como interiores. Porque, ¿saben? Muchas personas asistieron a Encuéntrate con tu Ser Interior, donde revisaron todos esos elementos que confluyen desde adentro hacia afuera para ser cada día una mejor persona. Y esa es la invitación que les tenemos hoy. Hoy tenemos un programa súper espectacular. ¿Y saben por qué? Porque estamos en el mes de las mujeres maravillosas, de esas hermosas madres que nos trajeron a este mundo. Y en este mes de mayo venimos con un cargamento de sorpresas, de premios y de grandes beneficios para todos nuestros seguidores. Es así como quiero invitarlos a ustedes. Aquí estamos saludando a Construyamos País, Dejemos Huella, a Encuéntrate con tu Ser Interior y nuestro gran patrocinador, Encuéntrate con tu belleza, el Spa de las Condes, Los Militares, 42-65. Venimos con sorpresas insospechables, damas. Empiecen ya a escribirnos a nuestras redes sociales. Construyamos País, Dejemos Huella, en Instagram y en Facebook. Y tienen que decir por qué tú, que eres mamita, o por qué tu mamita, tu abuelita, o tu hermana, que es mamita, merecen ganarse este gran premio de cambio de look. Porque venimos con un cambio de look espectacular. Y nos empiecen a enviar una foto, una foto mágica, maravillosa, con su mamá, con su hermana, con ese ser hermoso que es madre. Pero claro, me está haciendo ojos aquí el control. Claro que tú también, hijo, hermano, esposo, primo, nieto, puedes postular a la madre maravillosa, a la madre sin miedo. Y mandar el por qué se lo merece y empezar a concursar por este gran premio. Este premio son tres premios que vamos a entregar a tres mujeres en diferentes generaciones. Les vamos a entregar a la mamá, abuela, con sapiencia, con sabiduría, a la mamá que ha heredado esos talantes, esa forma de ser, de formar, de su mamá, o sea, de la abuela, y a la madre joven. Así que empiecen ya en sus redes sociales para que inicien a participar y sean acreedores de estos grandes premios. Y como es un mes maravilloso de la mujer, como decía esta canción de esta mujer maravillosa que también obtuvo un gran premio a nivel internacional en un reality de voz. Mujeres sin miedo, mujeres que sí se puede. Hay un cambio. Y ese cambio llegó ahorita. Por eso aquí a Santiago de Chile llegan diversas marcas, empresas y productos diferenciadores. Y hoy vamos a tener al aire como entrevistada a una persona, a una mujer maravillosa, a una mujer encantadora, una líder empresaria, una gran líder empresaria, quien trae su marca a Santiago de Chile. ¿Para qué? No solamente para imponer, sino también, como dice nuestra marca, a dejar huella, a dejar huella en el rostro de las mujeres bellas. Más adelante estaremos con ella. Pero los invitamos ya a que comiencen a llamar y se hagan acreedores de los premios que traemos hoy en día. Empiecen a marcarnos ya, a mandarnos sus mensajes al 56 9-87-28-9606. Recuerden, estamos aquí conectados, esperando por ustedes y para ustedes. Pero también les voy a invitar a que también empiecen a enviar sus mensajes a nuestro WhatsApp 56 9, lo va a leer la comunicadora, va a leerles este número telefónico, donde pueden estar ustedes también en el WhatsApp enviando los mensajes a las personas que quieren participar y se inscriban en las redes de Encuéntrate con tu ser interior, en Facebook, en Instagram, en Facebook y en Instagram. Ella va a leerles en este momento el teléfono de Instagram y de Facebook, donde pueden empezar a participar. El teléfono fijo. 2, 27, 25, 53, 21. Por favor, lo repite. 22, 72, 55, 3, 21. Ese es el fijo, pero vamos a dar también el celular, el WhatsApp, donde la gente se va a hacer acreedora a maravillosos premios que trae Encuéntrate con tu ser interior. 9, 4, 6, 8, 2, 4, 4, 8, 7. 8, 7 será. 8, 7. Exactamente. 8, 7. Bueno, están todos cordialmente invitados. Empiecen ya a marcar. Aquí ya nos está diciendo el control que vienen muy buenas noticias. Hay personas ya entusiasmadas. Quieren saber qué es eso del premio, qué es lo que traemos hoy. Bueno, hoy trae... Así es, Rosario. Hay mucha gente que está participando desde la semana pasada, que no estuvimos, preguntando en qué consiste todo este premio. ¿Qué pueden ganar? Que claro, dicen un concurso donde hay un premio fantástico, pero quieren saber en qué consiste este premio. Bueno, ¿en qué consiste? Vuelvo y los reitero y los invito ya. Empiecen ya, damas y caballeros, a registrarse en las redes sociales. Ingresen a las redes sociales de Construyamos País, Dejemos Huella, entren a las redes sociales de Encuéntrate con tu belleza en Instagram, en Facebook, Encuéntrate con tu ser interior, Construyamos País, punto, Dejamos Huella y empiecen a eso, a dejar huella. Para que empiecen a participar en nuestro gran concurso y tenemos un aliado estratégico y para eso va a estar en línea en este momento una dama espectacular, la doctora Gloria, quien va a salir en este momento al aire y va a comentarnos cuál es esa gran alianza, cuál es ese gran producto que está llegando al país en este momento. ¿Está la doctora Gloria ya en línea? ¿Aló? Mi doctora Gloria, un abrazo muy grande, saludándola aquí desde Construyamos País, Dejamos Huella. Estamos haciendo una gran presentación en este mes de mayo donde todas las mujeres requieren consentirse, ser consentidas, pero ante todo permitirse encontrarse con su ser interior y eso nos pasó a nosotros en el camino con Encuéntrate con tu belleza y Encuéntrate con tu ser interior. Nos encontramos con una marca sencilla y llanamente espectacular. Tengo aquí en el escritorio que entra a nuestro país y se llama Laboratorio 11. Pero qué mejor que usted le cuente a todos nuestros seguidores, televidentes, oyentes y seguidores de las redes sociales qué es Laboratorio 11 y de realmente a qué vino a Santiago de Chile. Bueno, mira, queremos contarles a todos tus auditores que Laboratorio 11 es una marca de cosméticos argentinos que tiene 50 años de existencia, es vanguardia absoluta en medicina estética. Este laboratorio tiene no solamente cremas, tiene inyectables, tiene fármacos, tiene de todo, pero a Chile hemos finalmente logrado después de mucho esfuerzo traer la marca para acercar los mejores cosméticos, las mejores cremas anti-edad a todas las mujeres chilenas para que todas tengan acceso a cosméticos de vanguardia y de excelencia. Así es, doctora, pero no solo a las mujeres chilenas porque en este país estamos muchas damas, mujeres y jóvenes inmigrantes y así es como me he dado cuenta porque he recorrido los pasillos de unos centros comerciales muy interesantes de esta ciudad y hemos encontrado ese mall, en ese mall en una tienda muy específica, me encantaría que usted nos contara, hemos encontrado ese stand de Laboratorio 11 donde nos hablaron de unas cremas fantásticas, donde la mujer de hoy en día tiene todo el poder en sus manos, pero tiene todo el poder en las marcas que trae Laboratorios 11 para embellecerse día a día. Me gustaría que le contara a aquella mujer, ahorita nos escribía una persona aquí en el chat, bueno, me parece fabulosa las marcas, pero quiero saber, eso me ayuda a mí a quitarme las manchas que han sido ocasionadas por las pastillas de anticonceptivos. Sí, la línea es completa, tiene anti-manchas, anti-edad, antioxidantes, la idea es que cada una pueda acercarse al stand de Laboratorio 11 que está en las tiendas Ripley, Parque Arauco y Costanera, después esperamos poder ampliar las tiendas para acceder a todas las partes donde la gente quiera comprar. Los que están lejos de esos malls pueden ver toda la información de nuestra línea en la página web laboncechile.com y sí, hay antimanchas y sí sirven para las de los anticonceptivos, para las postparto, etcétera, para las de sol, las de edad, para todo tipo de mancha. Excelente, no se me vaya a ir de la línea en este momento porque vamos a contestar unas preguntas que nos están llegando ahorita y seguirle contando a la gente que en esta mesa de trabajo en línea telefónica directa nos acompaña la doctora, la representante de la marca Laboratorio 11 en Santiago de Chile, pero también contarles que aquí está su servidora Rosario del CED quien va a despejar todas esas inquietudes que quedaron desde hace 8, 15 días con nuestros seguidores en las redes sociales porque el miércoles pasado estábamos de día de trabajo pero la gente insistía y bombardearon nuestras redes sociales donde nos hacían varias preguntas como yo puedo detectar mi enemigo energético, como yo puedo abrirme un espacio sin miedo, sin temores y hoy queremos decirles a todos que en el día de hoy el tema de nosotros es ¿es fácil soltar las cosas de mi vida? ¿es fácil entender el para qué de las cosas? queremos que todos los que están concursando en este momento nos digan ¿qué le ha sido fácil soltar? doctora, ¿qué le ha sido fácil a usted soltar en la vida? nada nada es un trabajo es un trabajo exactamente es un gran trabajo aquí nos está escribiendo en este momento nos escribe Paulina Paulina desde Buenos Aires y nos dice quiero saludar esa marca estoy muy contenta jamás pensé que fueran a ir a Chile yo tengo ese producto desde hace cuatro años y lo recomiendo quiero recomendarles una que me dio a mí en la respuesta total realmente no necesite botox ¿cuál es esa doctora? ¿aló? ¿aló? doctora Gloria ¿escuchó la pregunta de la señora? sí pero ella decía que usaba una en Argentina que ella utilizó en Argentina una de las marcas del laboratorio no nos dice cuál y dice que esa marca que utilizó realmente no la llevó a utilizar botox ah puede ser sí puede ser alguna de las líneas que tiene el laboratorio 11 que tienen Matrixil por ejemplo la Full Stop que es una crema que ya está en Chile que tiene Matrixil pero lamentablemente aún no tenemos la línea completa estamos intentando traerlas todas así que es difícil saber cuál fue de la que ella se enamoró pero sí pero sí hay para retroceder la edad y para efecto de botox suave que podría ser la Full Stop que es una de nuestras cremas bueno la señora Pamela nos está escribiendo desde Colombia dice me encantan quiero saber si en Colombia consigo esas cremas tengo a mi sobrina en Chile yo quiero saber si esa crema me permite recogerme la piel de los lados de mi cara así como decimos en Colombia de los cachetes porque he perdido elasticidad ¿qué crema me sirve? bueno sí tenemos dos cremas que son reafirmantes antiplacidez muy efectivas una es la Skin Messenger que es de células madre y otra es la Reform que tiene Begin que es un compuesto que es excelente como reafirmante precisamente para lo que ella consulta lamentablemente la línea aún no llega a Colombia pero si puede si tiene acceso a alguien se la compre en Chile esa persona puede comprarla a través de la página web y tenemos envío a todo Chile le puede llegar a su casa perfecto doctora también la seguimos invitando que se mantenga en línea en este momento estamos dando respuesta también a todas aquellas personas que dejaron sus comentarios y querían saber qué hacer se encuentra la respuesta la tenemos acá para doña Amalia Amalia Rodríguez ella nos escribió hace 15 días donde nos pedía le ayudáramos para ver qué podía hacer porque en este momento está viviendo un proceso muy duro de vida en el tema laboral queremos decirle que todo doña Amalia revisando desde la parte profunda con su fecha de nacimiento nos hemos dado cuenta que usted ¿qué requiere? requiere hacer un perdón tiene que hacer un gran ejercicio y un trabajo donde usted empiece a hacer el perdón el perdón de sus antepasados porque viene enmarcada con una raíz de no perdón a su señor padre entonces todo eso cuando nosotros no perdonamos a las personas que han salido porque su padre según vemos acá detectamos el señor ha fallecido hace 5 años como nos dijo y no se cerró ese ciclo entonces la queremos invitar para que se conecte con nosotros en Encuéntrate con tu ser interior que ahorita vas adelante nuestra comunicadora va a estar dando los teléfonos y el correo electrónico para que usted separe la cita porque es muy bueno que usted haga una canalización necesitamos que cierre ese ciclo por ahora le invitamos a que permanezca en su mesita de noche izquierda y derecha dos vasitos de agua y entregue todo el poder de la izquierda y del derecho allí para que todas esas energías que en la noche no la dejan dormir y la están despertando y la desvelen lleguen allí porque el poder de la oración hace los milagros entonces eso queremos decirle a usted que esté muy tranquila con eso y a todas las personas a nuestros ganadores de los pases de el teatro Coca-Cola City queremos decirle que pueden acercarse como les decimos en las redes les mandamos el mensaje a reclamar sus pases para ver esas obras de teatro fantásticas que están y hoy estamos celebrando la vida un día más de vida es así como queremos invitarlos a que escuchen esta gran melodía que viene aquí para que ustedes vean que la vida si se puede y la doctora por favor siga en línea con nosotros muchas gracias 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 por ver el video. 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 Bueno, espero que esté sintonizado. Hoy estamos hablando que es un muy buen día para cambiar. Queremos saber qué le ha costado a usted cambiar en la vida. Ah, quiero que uno se permite cambiar en la vida. ¿Y qué le ha costado cambiar en la vida? Bueno, yo pienso que con el transcurso de los años uno va aprendiendo porque cada día nos trae una nueva enseñanza. Y uno no puede dejar pasar la experiencia que cada día le va brindando a uno. Por lo tanto, los cambios están sucediendo diariamente o cada cierto grazo de tiempo cuando uno va adquiriendo vivencia. Y esas vivencias nos traen cosas positivas o cosas negativas. Y los cambios obviamente se producen cuando las vivencias negativas uno no quiere repetir. Y a fin de no repetir eso, bueno, uno naturalmente tiene que cambiar su postura, sus posiciones, sus dichos y sus pensamientos. A grosso modo, eso es lo que yo opino sobre los cambios a los que uno se puede permitir en la vida. Muy bien, don Samuel. Usted es nuestro fiel seguidor, don Samuel. Usted tiene pareja, tiene la mamá, me imagino, la hermana, la hija. Quiero contarle que en este momento llegó a Santiago de Chile Laboratorios 11 y trae el regalo perfecto para la madre. Trae un kit sencillamente espectacular donde tienen los productos para rejuvenecer, restablecer y restaurar la piel de la dama. Pero también para el caballero. Y queremos invitarlo a que inscriba a su pareja, a su ser querido, a aquella mujer que es madre por naturaleza. Para que haga parte de este gran concurso que viene haciendo Laboratorios 11. Y encuéntrate con tu belleza y encuéntrate con tu ser interior. Ah, sí, sí. Sería muy interesante poder brindarle un obsequio a mi mujer, a mi amada. No sé cómo habría que hacerlo para poder postular, para poder regalarle eso. Excelente, lo invito a que entre a nuestras redes sociales. Ya está invitado a que entre a laboncechile.com. Entre también a encuéntrate con tu belleza, encuéntrate con tu ser interior y qué va a hacer usted. Usted va a tomar una foto de esa persona que tanto ama siendo madre y dice por qué merece ser la ganadora de este gran cambio de look. Y síganos en nuestras redes sociales, Don Samuel. Y estamos altamente agradecidos de que esté en sintonía con nosotros. Ah, gracias a usted, doctora, por brindarme esta oportunidad. Agradecido nuevamente y tal vez nos podamos escuchar la próxima semana. Muchas gracias. Perfecto, Don Samuel. Así como Don Samuel, quiero invitar a todos ustedes los que nos están escribiendo aquí. Oye, estoy supremamente feliz. Estoy mirando aquí a nuestra comunicadora Milka, la El Control y la doctora que nos está escuchando en la línea, porque no paran de escribirnos. Yo quiero ganarme el premio, yo quiero ganarme. ¿Qué es 11? Realmente, ¿qué es 11? ¿Qué es lo que 11 trae diferente a las demás marcas? Doctora, ¿qué trae diferente 11 a las demás marcas del mercado? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, la tecnología apunta siempre a que nosotros estemos conectados. Doctora, la pregunta era, y nos dicen las personas, ¿qué es lo que marca la diferencia de las cremas, de los productos de Laboratorio 11 a las demás marcas del mercado? Bueno, la diferencia fundamental es que nosotros acercamos a la gente los dermocosméticos más vanguardistas del mercado. Una sola crema o un solo suero sirve para muchas cosas. Por ejemplo, no necesitas comprarte contorno de ojos, crema de cara, crema de cuello por separado. Un solo producto tiene tantos componentes inteligentes y tiene un vehículo que es capaz de absorberse por distintos tipos de piel, que uno solo sirve para todo. Entonces, con una que tengan, ya cumple múltiples funciones. Pueden ahorrar plata y ahorrar tiempo. Y tener efectos reales. Excelente, esto de los efectos reales, porque todos somos reales y aquí, hoy, en Construyamos País, a través de RadioHoy.cl, la Embajada del Inmigrante ha traído esta gran marca, como es Laboratorio 11, porque aquí nosotros hacemos inclusión y dejamos huella para marcar la diferencia. Es así como hemos traído una marca, extranjera con extranjera. Es una marca que nació hace 50 años en Argentina y hoy inicia su ciclo de vida en Santiago de Chile, trabajada por chilenos y aquí está lanzada al aire por inmigrantes colombianos, por un proyecto en Construyamos País, dejamos huella. Para nosotros es un honor poder ser como abanderados, por así decirlo, de poder empezar a penetrar con esta marca en un mercado tan competitivo como es el mercado de la belleza facial, doctora. ¿Cuáles son sus tips? El honor es nuestro. Sí, señora. ¿Cuáles son sus tips, sus consejos que usted le dice a todas estas mujeres que están aquí sintonizadas con nosotros a través de nuestras redes sociales y están llamando a los teléfonos redondados? Bueno, que se acerquen a Costanera, a Ripley Costanera Center y a Ripley Parque Arauco o que visiten nuestra página web, laboratorio11chile.com y vean de qué se tratan los cosméticos que tenemos, vean los precios que son súper accesibles. Ahí va, ahí va. Hagamos una paradita interesante. Sí. Porque estábamos haciendo un balance y aquí nos estaba diciendo, doña María Esther dice, yo soy chilena, quiero saber si esto es lo mismo de lo mismo. Yo utilizo una marca por obvias razones, no vamos a decir la marca, y me parece que después de dos años de estar dejando mi platita, no veo resultados. Quisiera saber cuál es el precio de sus productos. ¿Quieres que les cuente yo los precios de las cremas? Nos encantaría que la gente tenga un incentivo de saber cómo van a llegar, qué van a encontrar en Costanera, en el Ripley de Costanera y en el Ripley de Parque Arauco. Bueno, van a encontrar cosméticos, como te explicaba, que son multifuncionales, no necesitan comprarse más de uno para poder atacar, digamos, el problema que ellas tengan, arrugas, placidez, manchas. Con un solo producto van a poder conseguir resultados reales. Nosotros tenemos estudios en in vitro, laboratorio y en vivo, en personas que nos avalan, que avalan los resultados, avalan que somos realmente efectivos en lo que prometemos. Y los precios fluctúan desde 25, 30 mil pesos hasta 50 mil. Y mañana hay un 20% de descuento en todas las unidades en Parque Arauco, en Costanera Center. Así que pueden ir para aprovechar de comprar su regalo del Día de la Madre o hacerse un autorregalo. ¡Excelente! Recuerden, oyentes, seguidores, televidentes, mañana tenemos el 20% con todas las marcas que trae Laboratorios 11. ¿En dónde estamos, doctora? Parque Arauco, Ripley Parque Arauco y Ripley Costanera Center. Recuerden, Ripley Parque Arauco y Ripley Costanera Center. Vamos a tener el 20%. Pero sumado a eso, esta gran marca y esta dama que les está hablando allá en la línea entrevistada, han hecho una alianza estratégica con Encuéntrate con tu belleza y con Encuéntrate con tu ser interior. Donde lanzan el primer concurso, el primer concurso de las mujeres sin miedo, donde van a hacer un cambio total, un look total a estas damas. Y lo han hecho ¿cómo? En tres generaciones. Tres generaciones que le van a permitir a la mamá abuela con sapiencia, a la mamá empresaria del día de hoy y a la joven emprendedora madre que accedan a valiosos premios, que los hacen sentir libres, liberados, bellos y hermosos por dentro y por fuera. ¿Verdad, doctora, que hay una gran alianza? Así es. Vamos a hacer que una de las mujeres que están participando se pueda regalar un cambio de look total y dejarla joven y linda. ¡Hermosas! Quiero decirles a todas, ya están escribiendo, doctora, ya están escribiendo. Queremos decirles que este premio es avalado por varias marcas que están, entre esas está Laboratorios 11, Encuéntrate con tu ser interior, Encuéntrate con tu belleza y se nos han sumado dos marcas espectaculares, doctora. Una marca de prendas porque van a llevar el vestuario y una marca de calzado. Y así mismo acaba de decir en este momento, vía interno, el Teatro Coca-Cola que se une regalando los pases para que vayan a celebrar con una obra de teatro. Y así estamos esperando más y más premios. Recuerden, este sábado vamos a estar en un gran evento porque nos va a acompañar Rosario del Ser, la vidente colombiana de la televisión chilena. El sábado vamos a estar en el Centro Comercial Parque Arauco, en el stand de Laboratorios 11. Así que empiecen a registrarse para que tengan esa gran oportunidad de estar en contacto y poder hacer con ella su interpretación. Y el día domingo vamos a estar en el Costanera Center, de igual manera, con Laboratorios 11, realizando la misma labor con nuestra vidente colombiana, Rosario del Ser de la televisión chilena. Donde vienen premios increíbles para las damas colombianas. Doctora, ya para cerrar su entrevista, queremos que reafirme la marca y que invite a todas las mujeres a ser y a ser parte, tener esta crema en su rostro y a los caballeros también. Bueno, los invito a conocernos. Somos Laboratorio 11 Chile, una marca prestigiosísima, con cosméticos muy vanguardistas y a precios muy asequibles. Estamos en Ripley, Parque Arauco, en Ripley Costanera Center y pueden comprar todas nuestras cremas en la página web laboncechile.com, con despacho a todo Chile. Sí, señor. Y mañana 20% de descuento. Y mañana el 20% y celebramos hoy aquí con aplausos la entrada prodigiosa, positiva y energética de Laboratorios 11 a Santiago de Chile. Doctora, altamente agradecida y nos comprometemos a estar haciendo cubrimiento directo el día sábado y el día domingo con Construyamos País, Dejamos Huella para llevarle a la gente y decirle que dejamos huella para marcar la diferencia. Bueno, encantada. Muchas, muchas gracias a ti. Gracias a usted, doctora. Bueno, estimados oyentes, televidentes y seguidores de nuestras redes sociales en Encuéntrate con tu ser interior, Encuéntrate con tu belleza y la Embajada del Inmigrante. Aquí nos están mandando unos mensajes interesantes agradeciéndonos eso que hemos hecho. Realmente quiero decirle a todos nuestros seguidores que todo lo que hacemos desde la Fundación Embajada del Inmigrante, generar empleos, apoyar a las personas, a Papachalas lo hacemos de corazón. Por eso queremos que siga registrándose allí, Embajada del Inmigrante en Facebook, en Instagram, desde donde usted tiene una mano amiga, un aliado estratégico que está para servirte. No solamente al Inmigrante, sino también a ti, sí, a ti, amigo chileno, que quiere ser, saber, conocer y mezclarse de la cultura de los diferentes países. Bueno, tenemos un audio que nos están mandando ahorita en el WhatsApp que quieren saber sobre el concurso. Vamos a escuchar quién está allí. Hola, Rosario. Mi nombre es Antonio, acá desde Santiago Centro. Estoy escuchándote desde mi trabajo y me gustaría ganar el premio. Es para mí, Polola, no para mí. Te escucho todos los miércoles. Gracias, un abrazo. Antonio, un besito grande. Yo sé que nos sigues. Te hemos dicho, claro, mi amor, puedes ganarte ese concurso ya. Te invito a que entres ya a nuestras redes sociales. Entra a Facebook y a Instagram. Encuéntrate con tu belleza. Encuéntrate con tu ser interior. Entra también a Labón11. Alabón11chile.com, por favor. Empieces ya a entrar allí. ¿Y qué va a decir? Sencillo, tómate una foto. Tómale una foto a tu Polola y di por qué ella. A tu Polola, a tu novia, a tu esposa, a tu amor. Y di por qué merece ser la ganadora. Compártelo en tus redes. Deja huella tu comentario e invita a ocho mujeres más, a ocho personas más, a que entren a nuestras redes sociales. Y de seguro vas a ser un ganador. Ella va a ser una de las ganadoras de estos tres premios maravillosos. Pero quiero decirle a todas y a ti, especialmente y a aquellos que nos están escribiendo acá, que todos van a tener un gran premio. ¿Por qué? Porque estas marcas también, además de entregar este gran premio para el Día de la Madre durante todo el mes de mayo, van a estar haciendo unos descuentos fabulosos. ¿Escucharon? Laboratorios 11, Laboratorio 11 en sus tiendas de Ripley, en Costanera y en Parque Arauco tendrán el 20% mañana de descuento. Es un gran regalo abonado. Y el día sábado y el día domingo esta marca contará con la presencia de Rosario del Ser, la vidente colombiana, quien va a estar también entregando muchas sorpresas. Y se nos unió Encuéntrate con tu belleza, un spa en Las Condes, un spa con un sentido y un concepto totalmente diferencial a todos los spas y salones de belleza en el mundo. Este es el tercer salón de belleza con este concepto de belleza interior y belleza exterior que se hace en el mundo. El primero está en Colombia, el segundo en España y este tercero hoy en Santiago de Chile, se nos han unido. Vienen unos descuentos fabulosos donde dicen 2x1, 3x2, bueno, muchas cosas maravillosas, pero tienen que entrar ya a las redes sociales y empezar a participar ya porque ellos están ahí. Y Encuéntrate con tu ser interior también se unió, está haciendo unos descuentos fabulosos y también tiene unas rifas increíbles de todos los servicios que allí se están ofreciendo. Bueno y qué bueno recordar esta maravillosa melodía que está de fondo, que nos ayude a todos a mover el corazón porque sí se puede. Hoy estamos en un Santiago de Chile, en un clima maravilloso diríamos helado, en que no me he quitado la chaqueta, sí bastante frío, pero ese frío es lo que revive el carol en el alma, en la mente y en el corazón y nos dice, sí se puede, mujeres sin miedo al poder. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma huela, por cantar una vez más. Saber que se puede, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar que solo buscar ver el corazón. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza, pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza, pintarse los miedos, sacarlos afuera. No te separes de la compañía de Radio O. Personaliza tus ideas con Estampado CMG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como arrobaestampadosmg y en nuestro Instagram como arrobaestampadosmgcl. ¡Despachos a todo Chile! La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampado CMG. Cápsulas de la fanaticada mundial. Sailor Moon es un manga escrito e ilustrado por Naoko Takeuchi en 1992. El manga se hizo particularmente famoso por volver a popularizar con gran éxito el subgénero de las Magical Girls y sus elementos sentai consiguieron que la aceptación también fuese masiva entre el sector masculino. La narración nos cuenta como una chica de 14 años, distraída, temerosa pero con gran personalidad, descubre sus poderes gracias a la pequeña Gataluna, quien le entrega un broche con el que puede convertirse en la guerrera que lucha por el amor y la justicia. Junto a sus amigas y también Sailor Scouts, compartirán aventuras impresionantes que te llevarán a comprender la importancia de defender tus ideales en el nombre de la luna. Si quieres saber más de Sailor Moon, no dejes de sintonizar Entre Viñetas, todos los viernes a partir de las 19 horas por Radio Hoy. Esta fue una cápsula de la fanaticada mundial. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto arroba globalnews.cl y para mayor información visita www.global-news.cl Con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso. Los éxitos de Sailor Moon suenan en Radio Hoy. La radio oficial de la fanaticada mundial. Marca digital. Todo tipo de soluciones gráficas, rollers, folletos, catálogos, murales y afiches publicitarios. Con Marca Digital tienes los mejores precios. Visítanos en www.marcadigital.cl Estudio Jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho. Especialista en Derecho de Familia, Civil y Laboral. Las deudas de Agobian, Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto arroba globalnews.cl o visita www.global-news.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. Pide los temas de los gemelos más famosos de España en la OI. Gemeliers suenan en la radio oficial de la fanaticada mundial. Deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en Radio OI. Porque la información es ahora. Cuivo.cl Es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil. Radio OI, la radio oficial de la fanaticada mundial. Encuentrarte en cualquier lugar para disfrutar. La radio, la radio, puntos, la radio. La radio, la información es ahora. Radio OI, es parte de las empresas OI Comunicaciones. Visítanos en www.oicomunicaciones.cl Radio OI, la radio oficial de la fanaticada mundial. Los éxitos de Chenoa suenan siempre en Radio OI. La radio oficial de la fanaticada mundial. Soy humana, soy humana, soy humana. Deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en Radio OI, porque la información es ahora. La drama queen, Patti Cantú, suena muy natural en la programación de Radio OI. La radio oficial de la fanaticada mundial. Deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en Radio OI, porque la información es ahora. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil. Desde muy temprano hasta que te acostabas. Radio OI, la radio oficial de la fanaticada mundial. Encontrarte en cualquier lugar para disfrutar. La radio, la radio juntos, la radio. www.radiohoi.cl Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio arroba radio hoy punto cl y visítanos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba radio hoy cl. En Facebook, radio hoy punto cl. Radio Hoy. La información es ahora. Cápsulas de la fanaticada mundial. Carol Sevilla es una actriz mexicana conocida por su papel de luna valente en la serie original de Disney Channel Soy Luna. Con la gira que separe el mundo tour, Carol comenzó su carrera como solista, donde destacan temas como A bailar. Y mil besos por segundo. Pide los temas de Carol Sevilla en Zona de Fans. Los miércoles y viernes de 12 a 13 horas en Radio Hoy. Esta fue una cápsula de la fanaticada mundial. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Así, así es. Aquí todos dejamos huella para marcar la diferencia. Estamos muy, pero muy felices. No solamente porque llegó mayo. Llegó mayo donde todo el mundo empieza a papachar, a abrazar, a decirle a su mamá, mamá te amo, te amo, mamá te amo, esposa te amo, hija, nieta, abuela. También para decirnos a nosotras mismas que nos podemos consentir, que nos podemos amar, que podemos empezar a mirarnos desde adentro hacia afuera. Y esa es una invitación que hoy les tienen para que ustedes hagan conexión desde ya con Encuéntrate con tu Ser Interior. Aquí les vamos a dejar los datos para que empiecen a registrarse. Participen de estos grandes concursos, premios y reserven su cita personalizada. Porque recuerden que todo lo que tú tienes dentro de tu alma, quieres sanar, quieres desaclar o quieres desatar totalmente con Rosario del Ser, es personalizado. ¿Qué es personalizado? Con su fecha de nacimiento y su hora de nacimiento. Con una respuesta adecuada a lo que es usted. Para eso ahí les estamos dejando nuestros datos, para que se registren y reserven ya su cita, para que este mes de la madre estén completamente energetizados. WhatsApp, más 569-4682-4487. Por favor, lo repite. Más 569-4682-4487. Y por favor, en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Encuéntrate con tu Ser Interior. Bueno, nos están escribiendo de todas partes, estamos recibiendo mensajes hermosos, hermosos. Yo voy a ver con mi contral qué es lo que me va a colocar. Tenemos un mensaje que nos dejó una persona que está emocionada con el concurso. Así es, Rosario. Hay hartas personas que quieren saber cómo participar en este concurso que tiene Construyendo País. Construyamos País, digo. ¿La vamos a escuchar? Sí, por favor. Así es, todos están participando. Hola, Rosario. ¿Cómo estás? Muy bueno tu programa. Me llamo Marcela y me gustaría participar por el cambio de look. Te escucho todos los miércoles. Ojalá ganar. Chao, chao. Marcelita, bienvenida. Un aplauso y lluvia de bendiciones energéticas. Claro, Marcela, tú te lo puedes ganar. Yo te invito ya en este precioso instante. Entra a estas redes sociales. Recuerda, toma nota, te las voy a decir, encuéntrate con tu belleza, arroba gmail.com, encuéntrate con tu ser interior, arroba gmail.com. Ese que es, nuestros correos electrónicos, también allí pueden enviarnos. Pero lo fundamental que es que ustedes entren a las redes sociales, a Instagram y a Facebook. De encuéntrate con tu ser interior, de encuéntrate con tu belleza. De Construyamos País, Dejamos Huella en Facebook, en Instagram y de igual manera entren, compartan y lleguen a Labón 11 Chile. Y allí ustedes digan, ¿por qué merecen ganarse ese premio? ¿Por qué ustedes merecen ese cambio de look? Con una fotito. Con una fotito que exprese esa madre hermosa. Recuerden, son tres generaciones. Nuestra madre con sapiencia, la abuela. Nuestra madre empresaria, guerrera. Y la joven emprendedora mamá de hoy en día. Son los premios fabulosos, cambio de look total, les estábamos diciendo. Se ha unido en Cuéntrate con tu belleza, un nuevo concepto de spa, con belleza interior y exterior, ubicado en los condes. 42.65, en los militares 42.65. Y se ha unido dando un súper contrapremio, donde le van a cambiar a la mujer. ¿Qué le van a hacer? ¿Cuál es ese cambio de look, niñas? Damas, caballeros. Porque los caballeros también pueden empezar a escribir a su mamá, a su hermana, a su abuelita, a su novia, a su amiga. A ese ser humano que le tienen un gran valor como dama que es. Vamos a hacer el cambio de look con tintura, corte de cabello, un maquillaje supremamente lindo, sugestivo. Unas pestañas que inspiren más allá de lo que hay de una mirada. Un arreglo de uñas hermoso y perfecto. Pies también. Y se une una marca espectacular de vestuario, quien va a dar, como dicen en Chile, una tenida. O sea, un cambio de ropa y una marca sensacional de calzado, quien va a entregar el calzado. Ese es el primer premio, pero tenemos segunda ganadora, tercera ganadora, donde hay premios fantásticos. Y en cuenta que con tu ser interior también, entro acá. Donde va a sortear, va a regalar algunos de sus servicios, acorde a, ya saben, escribiéndonos, dejen huella, mensaje. ¿Qué les es el concurso? Tienen que invitar a ocho damas más que manden sus fotos, que digan por qué ellas también merecen obtener estos grandes premios. Entrar a nuestras redes sociales. En Instagram, en Facebook y, bueno, aquí me están haciendo unos ojos de terror, de sorpresa, de muchas cosas que, bueno, ¿por qué es? Porque se están saturando las redes, niños. ¡Qué emoción! Mira, es que quisiera leerles todos los mensajes que está acá. Nos están saludando increíble, increíble. Nos están saludando en este momento desde Panamá, nos saludan desde Houston. Nos están diciendo desde Colombia, hay como 20, 22 conectados. ¡Qué bendición! Quiero estar en Chile, háganlo en Colombia. Nos están saludando desde Puerto Montt. Un beso inmenso para Puerto Montt. Nos están saludando también desde Valdivia. Todos están cordialmente invitados. También nos saludan desde Argentina. Argentina, un abrazo supremamente inmenso para ustedes. Que Dios me los bendiga y gracias por estar aquí conectados con nosotros. Queremos invitarlos a todos, a todos, todos ustedes a que sigan conectados con nosotros. Nos está entrando una llamada en este momento bien, bien interesante. Nos están saludando, pero en este momento tengo aquí en mi pantalla un mensaje. Me dice Doña Andrea. Doña Andrea dice, yo quiero que usted me ayude. He estado detrás, llevo tres meses tratando de encontrar a alguien que me pueda ayudar a entender qué está pasando en mi casa. No tengo un muy buen sueño, me desvelo tipo 2, 3 de la mañana. ¿Será que me están haciendo algo? Bueno, yo quiero decirte amiga que es fundamental que nos envíes tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y teléfono. Perdón, fecha de nacimiento y hora. Y no por interno. Y nosotros estaremos dándole respuesta a la situación. Por encima te estoy diciendo que debes cuidarte porque todas las señales de los enemigos energéticos, de las energías pesadas, nos llegan de diferentes partes del mundo. Y las energías llegan o con los seres humanos o a través de objetos, a través de elementos, del clima. Entonces hay que protegerse. Te invito a que tengas una planta de sábila en tu casa, hacia el exterior. Eso empieza a ayudarte. Pero están cordialmente invitados a que se sintonicen con nosotros. A que se paren ya las mamitas, por favor. Hay un gran concurso. Yo, Rosario del Ser, voy a estar el día sábado, el sábado voy a estar en el Centro Comercial Parque Arauco. Vamos a estar allá haciendo la interpretación, firmándoles, reservando, haciendo unas rifas fabulosas. Y el día domingo de Madres vamos a estar en el Costanera Center. Y en donde vamos a estar, en el módulo de esta gran marca Laboratorios 11, quien me ha invitado aquí a estar con ustedes, a compartir una gran visión de vida, a celebrar la vida, a dar gracias al mundo. Y hablando de gracias al mundo, de gracias a todos, quiero contarles a ustedes que hemos tenido unos mensajes maravillosos. Y hoy quiero compartir un mensaje que ha enviado un ser humano maravilloso, colombiano, un líder, una persona que lleva las riendas de nuestro país, y es nuestro presidente Iván Duque, que está enviando un gran saludo a todos los extranjeros en Santiago de Chile, a todos. Y quiero que lo escuchen, es un mensaje con mucha fuerza y con mucho amor. Y es un saludo para que todos sigan conectados con nosotros. Construyamos país, dejamos huella. Embajada del Inmigrante Bueno, a la Embajada del Inmigrante también un saludo muy especial. Aquí estoy con una colombiana que vive en Chile, María Rosario, que está trabajando muchísimo por la comunidad nuestra. ¡Amen! ¡Chao, presidente! Así es, él es nuestro presidente colombiano, Iván Duque. Un abrazo, un aplauso grande y lluvia de bendiciones para él. Y a todos los colombianos radicados acá en Santiago de Chile y en el mundo, queremos decirle que la Fundación Embajada del Inmigrante ha nacido por usted y para usted. Y que estamos en nuestra campaña de invierno, por favor, que así lo olvidamos. Estamos en la campaña de invierno donde tú, sí, tú, puedes donar desde una bufanda, un sombrero, unos guantes, algo que llene de calor, algo que lleve la alegría a todas aquellas personas que por algún motivo no tienen el dinero o están en sus calles, están en las calles habitando y llega el invierno para abrigarlas. Se llama nuestra campaña maravillosa, abriguémonos con amor, libre de discriminación e inclusión. Están todos cordialmente invitados, sí, a ti, señora empresario, PYME, la academia, la iglesia y a ti que me estás escuchando del común, también, esos guantes que ya no estás utilizando y están muy buenos, le sirven a este mirante. Por favor, o a esta persona chilena que está en las calles o a esta persona chilena que no estando en las calles, su recurso no le da para comprarse una bufanda o un gorro porque necesita para comer. Hoy estamos aquí desde la Fundación Inmigrante, Embajada del Inmigrante, de la Fundación Embajada del Inmigrante, invitándolos a todos ustedes a que lleguen, lleven las donaciones a dónde, a los militares 4265 o escríbanos, escríbanos a nuestro correo electrónico laembajada del inmigrante arroba gmail punto com y les vamos a dar una respuesta maravillosa como pueden ser y hacer parte de esta maravillosa fundación que busca que apapachar, apapachar a todas las personas. Nuestra base social es la inmigración, pero apapachamos con inclusión y así venimos dando labor a esta fundación donde hemos venido trabajando por la inclusión, generando puestos de trabajo y ayudando a las personas a vincularse laboralmente. Para nosotros es un placer hoy haber estado en estos micrófonos, decirles que los amamos mucho y recuerden, llegó el día de la madre, qué mejor para aprovechar el momento y decirle a nuestros seres queridos, a esas mujeres por las cuales hoy estamos sentados, madre te amo y a mi mamá en Colombia, a mi madre Carmen te amo con toda mi alma. Y desde aquí te mando un abrazo y un beso inmenso. Dios los bendiga. Besos. Chao. Nos vamos, pero los dejamos invitados para la próxima semana continuar en la sintonía de Construyamos País con Rosario del Ser. Aquí en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.